¿Qué dice Carvajal? Ay, ya todo el mundo sabe Que yo soy el culpable Y ya todo el mundo me dice Ay, que te perdí Y todas tus amigas Ya no quieren hablarme Y ahora voy a disculparme Aunque no vuelvas a mí Y pensar todo para meter la pata Que hay que ser débil Si tienes que embriagar Hay que tener un sueño y ese dolor Para tener valor Para conquistar Y se me fue la mano Y me pillaron con mis gracias Y te lo contaron Y tú me zapaste Y he quedado viendo un chifrero Y ahí es donde el diablo Se está atravesando Para que se acabe lo nuevo Vamos todos conmigo Ay, vamos ¿Por qué? Eh, eh Te puedo traer al papá de Roma Y te abraza el hogar Pero no vuelven a ver Ay, perdóname Perdóname que yo soy sincero Y perdóname que yo a ti te quiero Y estoy arrepentido por pagarte tan mal Ay, perdóname Perdóname que soy hombre bueno Y si todo lo que me has querido Olvídalo todo Vuelvelo a intentar Padre Mario Solano Y observarte Lo de Pejota Ay, hombre ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, hombre! Haga el sentimiento, compañero Haga el sentimiento, compañero A ver No te estoy negando nada Estoy echando mentiras Cualquiera comete errores Y yo me equivoqué No perdoné el pecado Pido oportunidades Y hay que estar arrepentido Ay, arrepentido me ves Por todos esos años que no pasó nada Que eso es lo que tú y yo debes de pensar Que cualquiera puede tener un pasado Donde hay hecho bueno y otro caso en mal Y yo no soy un santo Y así me amaste con el alma Y no se te olvide Que yo fui el primero Que está yo donde te gustaba Esa canta al aire Se la lleve el viento Pero un gran amor Pero un gran amor nunca se acaba Y yo estoy arrepentido Y yo estoy arrepentido Por pasarte tan mal Ay, perdóname Perdóname que soy hombre bueno Y no sé todo lo que me has querido Olvídalo todo Vuelvelo a intentar Oye 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 Mario Álvarez Bayo Llévaselo al triple A Seré la vida ese trío No hay nada El mío Muchas gracias Eso Claro, oye